Amores, años extraños que te hacen sinidad, te hacen sombra, entre lágrimas, cuantas páginas hipotéricas, para no escribir las auténticas, son el moneste, solo a nuestra edad, se componen en nuestros espíritus, te intentaré a mí, nunca le déjame, si será un amor o placer, y cuantas noches lloraré por él, cuantas cantos volveré a ver, aquellos cantos que yo recibía, cuando mis pelos serán alegría, siempre son amores. Estorios, niños, pero en ti quedarán amores tan extraños, que vienen y se van, que tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre encontrarán, sin saber si son de verdad. Son amores, frágiles, prisioneros, cómplices, son amores, problemáticos, como nunca maté. Son amores, frágiles, prisioneros, cómplices, son amores, frágiles, prisioneros, cómplices, son amores que vienen negándose, escondiéndose de los dos. Que sabía que no llegaría a ser Estaba siendo profeta de Tengo ganas de un amor sincero Chacé